Por ejemplo, a ver voy a empezar a resolver problemas muy sencillos. Ya les dije que esta ecuación diferencial, y' igual a f de x, es de suma importancia para evaluar las integrales definidas. En particular, para calcular el área, para calcular el volumen, para calcular la longitud. Y todo lo que vayamos a calcular, ustedes van a decir, calculemos una primitiva de esa función. Es decir, resolvamos esta ecuación diferencial, y en la medida en que aprendamos a resolver esta ecuación diferencial, podremos dar respuestas, pues rapidísimo, sobre estos problemas que estoy platicando. Pero no solamente problemas del área, no solamente problemas así de la longitud del arco, el área de una superficie de revolución, el valor promedio, fuerzas que ejercen los fluidos, centros de masa, no solamente eso. Si no, vean, en los problemas de mecánica. Y vean, ustedes saben resolver ecuaciones diferenciales elementales. Yo he puesto ecuaciones todavía muy complicadas aquí, y ustedes las han resuelto. Incluso, si les pongo y' igual a 2x, y les pregunto, jóvenes, suponiendo que y es una función de x, ¿cuáles son todas las soluciones de esta ecuación diferencial? Dicen, pues todas las funciones, que al derivarlas, me den 2x. ¿Cuáles son todas esas funciones? x cuadrada más c, y en su mente inmediatamente está, esta es una familia de parábolas, que llenan el plano. ¿Está claro? Entonces dicen, ah, pues sí sé resolver ecuaciones diferenciales interesantes, como y' igual a 2x. En particular, ustedes saben resolver la ecuación y' igual a una constante. Por ejemplo, y' igual a 32. Si y' es igual a 32, y les pregunto, jóvenes, ¿cuáles son todas las soluciones de esta ecuación diferencial? Si la variable independiente ahora, por ejemplo, vamos a cambiarle t, y' de t, ¿a quién sería igual? 32 t más c. Y tienen todas las soluciones. Como saben resolver esta clase de ecuaciones diferenciales, ahora les voy a proponer unos problemas elementales. Vean, voy a lanzar este marcador, y me interesa estudiar su movimiento. ¿Vamos bien? Con esto que hemos aprendido, estamos en condiciones de analizar este tipo de movimiento. Y a medida que avancemos en el estudio de las ecuaciones diferenciales, podremos estudiar problemas y problemas más interesantes de la mecánica. No solamente este problema elemental, este problema de Galileo y de Newton. Fíjense bien. Voy a lanzar este marcador desde una cierta altura. Por ejemplo, podría ser desde el suelo, pero vamos a suponer que lo lanzo desde una cierta altura. X0 igual, pues no sé, vamos a ver. 64. 64. Y con una velocidad inicial de 128 pies sobre segundos. Voy a lanzar un objeto desde una azotea que tiene 64 pies de altura y con una velocidad inicial de 128 pies sobre segundos. Bien. Si conozco la función de posición de este marcador, entonces puedo contestar a muchísimas preguntas interesantes. Y van a ver que esto no solamente en la física, en la química, en la biología, en la economía, en muchas áreas del conocimiento. Con las ecuaciones diferenciales van a ser maravillas. Con todo lo que han aprendido ustedes, van a ver todo lo que saben hacer. Si conozco la función de posición, que en este caso puedo decirles, me voy a adelantar un poquito y les voy a decir quién es la función de posición para que vean todo lo que puedo obtener. Y luego me pregunto, ¿cómo obtengo la función de posición? En este caso será menos 16t cuadrada más 128t más 64. Vean, jóvenes, es simplemente un polinomio de segundo grado para T en un cierto intervalo. Y ahorita les digo qué intervalo. Vamos a ponerle J en un intervalo J. Fíjense cómo vamos a empezar a contestar preguntas importantes. Si yo les digo, jóvenes, ¿en dónde se encuentra este marcador después de dos segundos? Si el tiempo lo medimos en segundos. ¿En dónde se encontrará, jóvenes, después de dos segundos? Tengo la función de posición. X de 2. ¿Está claro? ¿En dónde se encuentra después de cinco segundos? En principio vamos a contestar así rápidamente, pero tenemos que empezar a pensar un poco más. ¿Qué tal si después de cinco segundos este objeto ya está en el piso? Entonces a lo mejor X de 5 resulta ser un número negativo o algo por el estilo. Entonces tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿para qué valores de T el objeto se encuentra en el aire? ¿Para qué valores de T se encuentra el objeto en el aire? Y si yo me hago esa pregunta, a ustedes se las hago ahora. Jóvenes, ¿en qué intervalo de tiempo este objeto se encontrará en el aire? Cuando X de T es positivo. ¿Cuando X de T es qué? Positivo. Mayor que T. Porque si toma un valor negativo, eso quiere decir que la posición va a ser. Bueno, es que depende si se lanza como desde un edificio o si se lanza desde el piso. Mira, la respuesta está bien más o menos lo que dices, pero la respuesta es que cuando la posición sea igual a cero. Porque esto generalmente, este modelo matemático se está construyendo, suponiendo que el sistema de referencia está en la Tierra. Si el sistema de referencia está en la Tierra, entonces resulta que esta es la función de posición en todo tiempo. Con este antecedente que te explico, entonces ahora sí, como que si te vuelvo a preguntar, ¿cuándo la partícula estará en la Tierra? Cuando X de T es igual a cero. Cuando X de T es igual a cero. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Vean cuánta información voy a obtener con un poquito de matemáticas. Si ustedes saben un poquito más de mecánica o de cualquier otra área del conocimiento y un poquito de matemáticas, van a ser maravillas ustedes. Y eso es lo que me gustaría tras comunicárselos. Pues muy bien, muy bien esto. Entonces, si esto, si el sistema de referencia está en la Tierra, aquí está el edificio de 64 pies, ¿verdad? Y aquí se lanza el objeto hacia arriba y suponiendo que no cae en la azotea. Y X de T es la posición a partir de aquí del origen con la dirección positiva hacia arriba, ¿verdad? Entonces, este objeto estará en el aire cuando X de T sea igual a cero. ¿Vamos bien? Y entonces, para resolver este problema, simplemente tengo que aprender a resolver ecuaciones de segundo grado. Digo, ay, ¿por qué me enseñaron en secundaria tanta insistencia? Tienes que saber ecuaciones de segundo grado. Pues estudiar el movimiento de una partícula cuando la única fuerza es la de la gravedad con la que la trae la Tierra, ¿verdad? Pues hay que resolver una ecuación cuadrática. Por supuesto que puse 16, 128 y 64 para que sacara como factor común 16. Y entonces, si sacamos 16 como factor común, tengo menos T cuadrada, 128 entre 16, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Ocho, no? ¿Sí o no? Y 64 entre 16 es 4, ¿no? Y entonces queremos que esto sea cero. Equivalentemente cuando T cuadrada menos 8T menos 4 es igual a cero. Díganme cuáles son las soluciones de esta ecuación de segundo grado. Háganla, rapidito, ahí en su calculadora. Y entonces dice, voy a empezar a aplicar la aritmética, el álgebra, la geometría, el cálculo, y empiezan a juntar todo. No son materias así ajenas que digan, no, pues yo solamente en cálculo, pues cosas de cálculo. No, 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 los problemas que ustedes van a enfrentar en la vida requiere de su preparación como profesionistas de mecánica, de matemáticas, y no de una área en especial. De cualquier área se va a requerir. Díganme cuáles son las raíces, no importa que sean valores aproximados. ¿Y en la otra? Entonces, quiere decir que estará en el aire desde cero hasta cuatro más dos raíz de cinco. ¿Clarísimo? Ahora sí, con este conocimiento, les puedo decir, ¿en dónde se encuentra la partícula después de tres segundos? ¿Cuál es su respuesta? No, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuál es su posición? Como dije hace rato, ¿X de quién? X de tres. En X de tres, jóvenes. ¿En dónde se encuentra después de cuatro segundos? En X de cuatro. ¿En dónde se encuentra después de siete segundos? ¿X de siete? Vamos a preguntarnos, ¿el siete estará aquí? Yo creo que sí. Pues dos raíz de cinco, raíz de cinco, es algo más, es más de ocho. Si quieren, denme el valor aproximado para que vean, más o menos, y puedan contestar bien. ¿Cuánto es esto? Ocho punto cuarenta y siete. Si quieren, vamos a ponerlo así para que ustedes contesten bonito. Jóvenes, ¿pueden decirme dónde está después de ocho segundos? ¿Sí o no? ¿Cuál es la altura del suelo en donde se encuentra la partícula? X de ocho. ¿Vamos bien? En cambio, si les digo, jóvenes, después de diez segundos, ¿en dónde está la partícula? No tiene sentido. No tiene sentido. Todo lo que estoy haciendo nada más se aplica cuando la fuerza de la gravedad actúa sobre el marcador. Si no, pues no tiene sentido. No podemos decir ni que esté en el suelo ni nada. ¿Quién sabe? A lo mejor alguien lo levantó y se lo llevó. O cayó en el agua en otro lado. No sabemos. Esta ley que estoy aplicando se aplica solamente en el intervalo cero ocho punto cuarenta y siete. Y entonces ustedes empiezan a razonar diciendo, ah, pues tengo una función y lo que estoy haciendo es construir el dominio. Y ahora el dominio resulta ser una cosa importante. En su curso de matemáticas les daban una regla de correspondencia y les decían encuentra el dominio y nada más se fijaban en los valores para los cuales la fórmula tiene sentido. Pero no, para los problemas de la física como el que estoy planteando ustedes tienen que poner mucho de su parte empezar a razonar y decir, no, por supuesto que esta fórmula tiene sentido para cualquier número real pero para el problema que estoy analizando solamente tiene sentido en el intervalo cero punto cero coma ocho punto cuarenta y siete aproximadamente. ¿Vamos bien? Ahora vamos a otras preguntas jóvenes. ¿Podré calcular su altura máxima? Muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo calculo la altura máxima? Tengo una función definida en un intervalo cerrado y acotado calculo su derivada y la igualo a cero. Si mi deformación es más física diría yo pues calcula la velocidad igual a la cero porque cuando llegue a su altura a su altura máxima la velocidad es cero pero ¿qué es la velocidad? Pues es la derivada de la función de posición entonces es equivalente decir saber encontrar máximos y mínimos de funciones o pensar físicamente que la velocidad tiene que ser cero pues es equivalente y uno dice ¿y qué cosa es la velocidad? Ah, pues por definición la velocidad no es más que la derivada de la función de posición y en este caso es menos treinta y dos t más ciento veintiocho ¿vamos bien? Y entonces si yo quiero saber en qué tiempo alcancé la altura máxima pues esto ¿qué hago con la velocidad? Igual a cero súper fácil y uno dice y esto implica que te vale ciento veintiocho entre treinta y dos ¿y cuánto es esto? Cuatro 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 ¿y cuál es la altura máxima? X de cuatro X de cuatro Van a ver ahorita cuánta cosa voy a obtener de información con solo hecho de tener una expresión para la posición ahora ya tengo la expresión de la velocidad y entonces digo a ver ¿cuál es la altura máxima? X de cuatro ¿me pueden decir cuánto vale X de cuatro jóvenes para tener una mejor idea de cuál es la altura máxima? Díganme ¿cuál es la altura máxima? por favor Despacio hagan su cálculo bien y digan y digan ¿cuánto vale? ¿cuánto fue? ¿tienen esta función? y van a calcular la imagen del cuatro bajo esta función 320 perfecto 320 muy bien jóvenes 320 pies ahora vienen las siguientes preguntas fíjense bien queda importante es calcular el rango de una función cuando les dan el curso de matemáticas pues el rango donde van a parar todos los números y ya no, no, no tienen que pensar más mucho más el rango es una cosa extremadamente importante por ejemplo miren jóvenes si yo les pregunto cuál es el rango de esta función ¿qué me pueden decir? ¿cuál es el rango de la función X de T definida en el intervalo cero cuatro más dos raíz de cinco ¿cuál será el rango de esa función? de cero a ¿de cero a dónde? ¿cómo? no, no, no el rango de cero a 320 ¿a ver lo que me acaban de decir? a ver jóvenes esta es una parábola esta es una parábola que ustedes me están diciendo así más o menos y el rango no es más que la proyección de aquí de cero a la altura máxima y ustedes me acaban de decir que esto es 320 ahora vienen unas preguntas súper interesantísimas fíjense bien ¿cuál es esta altura de aquí? 64 a ver fíjense vamos a razonar vamos a pensar y vamos a acercarnos a la modelación a entender los problemas y cuando vean así la matemática y lleven sus cursos en otras áreas del conocimiento van a decir oye qué de importancia es la matemática para entender muchas otras cosas por ejemplo jóvenes les puedo preguntar ¿para qué valor de T el proyectil o el marcador se encuentra a 100 pies del suelo? ¿para qué valor de T el proyectil o el marcador se encuentra a 100 pies del suelo? igualamos X de T igual a quién? a 100 ¿verdad? y resolvemos una ecuación de segundo grado ¿cuántos valores de T me van a dar para que el proyectil esté a 100 pies del suelo? ¿un solo o dos? lo están viendo lo veo en cambio si les digo ¿para qué valor de T el proyectil se encuentra a 30 pies del suelo? ¿podré resolver ese problema? ¿tendrá solución? pero si hay solución si hay solución ¿y cuántas soluciones hay? nada más una nada más una pues marcan de 64 para acá y nada más estará por aquí así cuando esté a 30 pies del suelo jóvenes ¿para qué valor de T el proyectil se encontrará a 300 pies del suelo? para el tiempo tal que X de T es igual a 300 y es una ecuación de segundo grado si no hubiese calculado el rango de esta función fíjense que de importantes dominio contradominio rango importantísimo imagínense que ahora les pregunto oigan ¿para qué valor de T el marcador estará a 400 pies del suelo? no tiene sentido no tiene sentido porque ya calculamos el rango de mi función ¿cuál es el rango de mi función? entonces el máximo valor es 320 entonces nunca habrá un valor de T tal que X de T sea igual a 400 ¿verdad? y si ustedes ven la ecuación de segundo grado pues las raíces son complejas y entonces en ese momento dicen oye ¿qué importancia tiene una ecuación de segundo grado? ¿vamos bien? entonces fíjense jóvenes con un poquito de datos y con la expresión para la posición de una partícula podemos describir la historia de este movimiento pero ¿qué sucede con este curso? en este curso les estamos diciendo jóvenes aquí nada de que se les den las funciones ustedes tienen que aprender a construir las funciones ustedes tienen que decirme cómo se construye cómo se sabe que X de T es menos 16 T cuadrada más 128 T más 64 eso es lo que van a aprender aquí porque se van a dar cuenta que no se conocen las funciones en general eso no se conoce lo que se conocen son sus derivadas de las funciones y si conocen sus derivadas de las funciones a partir de las derivadas van a empezar a encontrar las funciones importantísimo les voy a explicar en este ejercicio jóvenes voy a partir de Newton vean lo que dice Newton masa por aceleración es igual a la fuerza ¿está claro? la aceleración por definición es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo entonces dicen M por D Vendete es igual a la fuerza para ser elemental el problema como este vamos a despreciar muchas fuerzas voy a suponer que no interfiere la luna voy a suponer que ningún otro planeta sino que solamente voy a tomar en cuenta la fuerza de la gravedad que este se está moviendo en el aire y que voy a despreciar la resistencia del aire pero a medida que nos vayamos preparando entonces les voy a decir ahora tomemos en cuenta la resistencia del aire ahora tomemos en cuenta la influencia de la luna o vamos a hacer este problema en Marte pues ¿cuál es el problema? estas leyes son universales jóvenes lo podemos hacer donde sea y entonces dicen ah bueno entonces la única fuerza que vas a considerar es el peso el peso del marcador y ¿cuál es el peso de este marcador? el peso de cualquier objeto pues ustedes dicen ah pues el peso pues simplemente será menos mg ¿está claro? es la fuerza con la que la gravedad atrae el objeto eso es por definición el peso y entonces uno dice pues ya tengo todo ya tengo todo pero desgraciadamente a veces uno no reflexiona mucho y dice uno m aquí y m acá lo cancelo si se puede cancelar pero lo importante es que entendamos que quiere decir que el movimiento no depende de la masa que no me importa lo que vayan a tirar si a una pluma o sea un balín o sea algo lo que sea entonces el cancelar dice fíjate que este movimiento no depende de la masa pues claro estoy considerando condiciones demasiado ideales pues para poderme introducir a modelar problemas de mayor interés ah pues los cancelo los cancelo jóvenes tengo una ecuación diferencial si por ejemplo las unidades las tomo en pies la gravedad vale 32 y entonces tengo la ecuación diferencial de ven de t igual a menos 32 nosotros estamos aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales complicadísimas y vean en este ejemplo importantísimo una ecuación diferenciales deben de t igual a una constante elementalísimo podemos resolver esta ecuación diferencial pues claro como ustedes me dijeron ahí quien será b de t jóvenes menos menos 32 que pero menos 32 que t más más una constante no se detengan en todo esto ya lo vimos aquí no solamente puse y prime igual a 2x les puse coseno e a la x por x cuadrada cosas complicadísimas y en las aplicaciones es una constante si es una constante pues la integro y es menos 32 t más una constante ¿cómo determino esta constante? pues a partir de los datos ¿cuál es la velocidad inicial jóvenes? en t igual a 0 queda 0 más c ¿y cuál fue la velocidad inicial de este proyectil? no ¿cuál fue la velocidad? ¿cuál fue la velocidad? aquí están mis datos ¿cuánto? 128 128 ah entonces ya encontré la función de velocidad en todo tiempo la función de velocidad es menos 32 t más 128 ya tengo ya construí la velocidad ¿de qué de qué obtuve la velocidad? por el solo hecho de saber que la fuerza de la gravedad es la única que estoy tomando en cuenta pero por otro lado yo sé que la derivada de la posición me da la velocidad ah pues entonces la derivada de la posición si esto me da la velocidad pues esto es igual a menos 32 t más 128 y aquí lo que me importa es conocer la posición ¿cómo le hago para encontrar la posición? resuelvo la ecuación resuelvo la ecuación diferencial o integro o lo que sea y dice pues integra rapidísimo ah pues cuánto es la posición entonces en todo tiempo ¿cuál es la integral de menos 32 t? menos 16 t cuadrada más más 128 t más una constante de integración que la puedo determinar ¿cuál es la posición inicial del proyectil? 0 más k ¿cuánto vale la posición inicial en mi problema? 64 ah felizmente digo la función de posición es menos 16 t cuadrada más 128 t más 64 y ya veo su dominio como les expliqué hace rato y ya tengo la historia de todo este movimiento y entonces ahora sí digo ay con ecuaciones diferenciales tan elementales como esto puedo estudiar mecánica elemental pero cuando yo lleve mecánica pues resulta que la fuerza no solamente es constante sino depende de la posición del tiempo y de la velocidad entonces hay problemas extremadamente complicados y lo que hay que hacer es resolver esta ecuación diferencial a este nivel nosotros sabemos resolver ecuaciones diferenciales sencillas pero vean todo lo que puedo hacer vamos a ver algunas aplicaciones de las funciones exponenciales de la función exponencial natural y de la función logaritmo natural voy a voy a enunciarles un ejercicio a ver escriban por favor me dicen si ya están listos el número de bacterias en un cultivo el número de bacterias en un cultivo aumenta de 10 mil al mediodía a 40 mil en dos horas encontrar una fórmula para el número de bacterias al tiempo T encontrar una fórmula para el número de bacterias al tiempo T suponiendo que en cada momento suponiendo que en cada momento la tasa de crecimiento es directamente proporcional al número de bacterias también pregunta ¿cuántas bacterias habrá a las 5 pm? ¿ya tienen el ejercicio? el número de bacterias en un cultivo aumenta de 10 mil a 40 mil en dos horas después de mediodía encontrar una fórmula para el número de bacterias al tiempo T suponiendo que en cada momento la tasa de crecimiento es directamente proporcional al número de bacterias ¿cuántas bacterias habrá a las 5 de la tarde o a las 5 pm? bueno este es un ejercicio sobre poblaciones hay muchos modelos sobre poblaciones pero uno de los más fáciles es el que se enuncia en este ejercicio entonces vamos a construir un modelo y tratar de resolver lo que se pregunta y contestar a lo que se pregunta a ver jóvenes entonces empezamos CA CAX de T el número de bacterias en el cultivo al tiempo T el tiempo en que está medido no a ver que dice el enunciado en horas lean el ejercicio ¿verdad? sea T igual a 0 las 12 del día por ejemplo podríamos empezar el tiempo a medir el tiempo a partir de las 12 del día sea T igual a 0 a las 12 porque dice algo así como al mediodía ¿verdad? a las 12 a M ¿PM? ¿PM no es de noche? no ¿es de día? sí bueno vamos a ponerle PM con razón nunca he asistido a una cita no puede ser bueno jóvenes en T igual a 0 ¿cuál es el número de bacterias? vamos a tratar de modelar el problema acuérdense que desde la primaria si quieren usar algo de las matemáticas en las aplicaciones tienen que empezar a modelar el problema a construir un modelo matemático para poder aplicar la matemática y este proceso es el interesante y nada fácil bien entonces por ejemplo en T igual a 0 ¿cuál es el número de bacterias que había? 10 mil 10 mil entonces lo escribimos escribimos los datos después de dos horas después de dos horas ¿cuántas bacterias habían observado? 40 mil muy bien 40 mil bacterias muy bien ahora hay una ley que dice cómo se comporta el número de bacterias esa ley afirma que la rapidez con la que crece la población es proporcional a la población misma si X de T es el número de bacterias en el cultivo y esta función es diferenciable ¿cómo se expresa matemáticamente la rapidez con la que crece la población? ¿cómo? ¿con la función exponencial? no, no, no este es su curso de cálculo elemental ¿cómo expresan la rapidez con la que crece la población? la rapidez con la que cambia una función ¿el cambio de bacterias o el cambio en el tiempo? no, a ver otra vez así despacito despacito para que aprendamos a modelar jóvenes si X de T es una función y me pregunto ¿cuál es la razón de cambio de esa función con respecto al tiempo? la derivada todo el mundo tiene que saber esto si no sabemos esto jamás se nos va a ocurrir en un problema en introducir la derivada acuérdense que la derivada de una función en un número real es un número real y la derivada de una función es otra función y esta función tiene muchas interpretaciones si la función original es una función de posición la derivada se interpreta como la velocidad si la función se interpreta como una función de costo la derivada se interpreta como un costo marginal si la función se interpreta como la carga la derivada se interpreta como la corriente si la función se interpreta como la masa entonces la derivada se interpreta como la densidad por favor esto lo deben de tener súper presente y luego un poco más en general dicen ah una razón de cambio la derivada se puede interpretar como una razón de cambio entonces de aquí en adelante muchas de las leyes se expresan en términos de la razón de cambio por ejemplo la segunda ley de movimiento masa por aceleración es igual a la fuerza bueno pues la fuerza es igual a la masa por la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo si me estoy explicando al rato les voy a enunciar otras leyes importantísimas por ejemplo la ley del enfriamiento de Newton dice la rapidez con la que cambia la temperatura y cuando yo diga la rapidez con la que cambia la temperatura su cabeza inmediatamente ah la derivada de la función temperatura ¿me explico? la rapidez con la que cambia la temperatura cuando hago un enunciado así ustedes tienen que pensar ah la derivada de la temperatura con respecto al tiempo ¿qué pasa con ella? la segunda ley digo la ley del enfriamiento de Newton dice que es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente si no sabemos expresar matemáticamente la razón de cambio pues entonces está muy difícil que podamos aplicar la matemática en cuestiones muy elementales por ejemplo aquí hay una ley que la gente ha observado sobre las poblaciones dice ahí si ustedes leen ahí dice la rapidez con la que crece la población es directamente proporcional a la población ¿me expliqué? a ver leanle por favor ahí suponiendo después de suponiendo dicte algo ¿qué dice? que la tasa de crecimiento la tasa decir la tasa decir la rapidez decir la razón de cambio son sinónimos eso deben eso deben de debe quedarles muy claro ah dice la tasa de cambio la razón de cambio la rapidez de cambio la velocidad todas esas cuestiones se enuncian para hablar sobre el cambio de alguna función entonces jóvenes suponiendo que la tasa de cambio suponiendo que la razón de cambio es proporcional a la población entonces uno tiene que aprender a escribir esas leyes matemáticamente entonces jóvenes si esta función es diferenciable y les pregunto ¿cuál es la razón de cambio del número de bacterias en el tiempo T? ¿cuál es su respuesta? la derivada la derivada por favor jóvenes tenemos que comprender muy bien todo esto al rato vamos a hablar de problemas complicadísimos y no solamente de derivadas de derivadas parciales de integrales y de muchas cuestiones y entonces tendremos la posibilidad de modelar una gran diversidad de problemas súper súper interesantes entonces dice la rapidez con la que cambia la población la población y entonces uno inmediatamente dice ah me está dando información sobre la derivada ¿qué quiere decir que dos números sean proporcionales? que a y b son proporcionales lo que significa es que existe una constante tal que uno es el múltiplo del otro existe una constante k tal que a es igual a k por b y en ese caso decimos que a y b son directamente proporcionales o simplemente proporcionales ¿vamos bien? entonces jóvenes si estoy diciendo que la razón de cambio de la población es proporcional a la población ¿cómo expreso matemáticamente ese hecho? aquí tengo la razón de cambio es directamente proporcional ¿verdad? la razón de cambio es directamente proporcional a la población si la población es x de t ¿cómo expreso matemáticamente ese hecho? que de x en dt es igual a k por x jóvenes esto dice la rapidez la razón la tasa de cambio de la población con respecto al tiempo es proporcional a la población en el tiempo t poco a poquito poco a poquito pero ya es importante que empiecen a modelar cuestiones de este estilo y van a ver que al rato van a estar resolviendo problemas del área en la que a la que se van a dedicar van a ver que no solamente en problemas de poblaciones en problemas de temperaturas en problemas de conducción de calor en problemas de fluidos en general casi todos los problemas interviene una función que cambia con el tiempo y en general lo que se tiene es información sobre la razón de cambio y entonces fíjense yo no conozco cuál es la función que me da la población en cada tiempo eso es lo que me importa conocer porque tan pronto como conozca eso puedo decir por ejemplo cuál es el número de bacterias a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde en cualquier otro tiempo y puedo saber el dominio puedo conocer su rango y puedo saber qué va a pasar con el conjunto de bacterias y no solamente de bacterias de seres humanos una población puede ser de personas podemos construir un modelo matemático y decir cómo se comporta la población si actualmente ya somos como cuántos seremos en el mundo unos 6 o 7 mil millones de habitantes podemos decir oye qué va a pasar dentro de 5 años qué va a pasar dentro de 20 años en fin ustedes empiezan ya a ver algunas consecuencias fuertes tremendas y eso se estudia con mucho detalle conociendo un poquito de cálculo diferencial e integral y para eso yo más o menos quiero que se preparen en particular en el curso de cálculo integral fíjense lo que tenemos aquí hay un cultivo de bacterias y tenemos información que a las 12 hay 10 mil y después de 2 horas hay 40 mil me pregunto cuántas bacterias habrá después de 5 horas o lo que sea no me importa o en general cuál será el número de bacterias en todo tiempo qué quiero hacer construir una función porque no conozco la función de aquí en adelante con su cálculo integral van a empezar a construir funciones funciones y funciones y ya que tengan las funciones dicen pues ya tengo todo ya tengo todo si tengo las funciones y el problema va a ser ese cómo construyo las funciones ya les mostré cómo se hace en particular en tiro vertical ahora les voy a platicar un poquito cómo se hace en esta clase de problemas pero hay una ley que dice la gente observa si la población de bacterias es pequeña cómo sienten que es su rapidez de crecimiento grande o pequeña si tienen una población pequeña cuál será la rapidez con la que crece la población cómo sienten que es si la población es pequeña la rapidez con la que crece la población cómo será pequeña si la población es grande cuál es la rapidez con la que crece la población grande entonces dice la gente pues la rapidez con la que cambia la población tiene que ser proporcional a la población y por eso enuncian las leyes esta ley fue enunciada por Maltus cuando empezó a estudiar las poblaciones de los diferentes países por eso dice la rapidez con la que crece la población es proporcional a la población jóvenes esta ya es una ecuación diferencial más complicada que la que hemos trabajado ¿por qué? porque aquí nada más trabajábamos cuando esta es una función de t pero ahora la variable dependiente y la variable dependiente está aquí entonces hay que aprender a resolver esta clase de ecuaciones diferenciales así como ustedes aprendieron a resolver la ecuación de yen de x igual a f de x así tienen que aprender a resolver estas ecuaciones y son muy fáciles vean vean como son de fáciles como decía el diablo ayer pasa el dt para el otro lado y obtienes dx igual a kx por dt y luego agrupa las x en el primer miembro y las que no tienen la x en el segundo miembro hemos separado las variables este método se llama separación de variables separa las variables tan pronto como separan las variables integra y eso es todo ¿cuál es la integral de dx entre x? logaritmo de x logaritmo de x ¿y cuál es la integral de k con respecto a t? k t más alguna constante vamos a despejar x y entonces uno dice ya terminaste ya terminaste fíjate ahora sí ve que tengo esta constante y tengo esta constante con un si conociera la constante de proporcionalidad bastaría con un solo dato pero qué bueno que no la tengo porque uno dice bueno ¿y qué hago? pues por favor regresa y ve cuántas bacterias hay cuentas ve al laboratorio y ve y determinas tu constante así cuando hicimos problemas del trabajo con los resortes dijimos pues cuélgale otro peso y vas a ver cuánto se estira y en base a eso conoces la constante del resorte haces un experimento extra entonces eso tiene uno que ir aprendiendo poco a poco y ahora ¿qué hago? pues por favor experimenta haz un nuevo experimento y vas a ver que obtienes la información que requieres de aquí despejando ya se maneja con tanta soltura que ya no se dice vean que la función exponencial es la inversa de lo que no, no, ya nada x de t es igual a e a la kt más c1 y si gustan esto es e a la c1 por e a la kt como esta es una nueva constante c por e a la kt jóvenes no he aplicado ninguna condición inicial y ahí tengo todos los posibles comportamientos del número de bacterias el número de bacterias de este cultivo está dada por una constante y por la función exponencial y ahora voy a aplicar lo que conozco para determinar esta c y esta k para que pueda predecir y voy a decir jóvenes ahora sí ya estamos en condiciones de saber el comportamiento del número de bacterias ¿qué sucede a medida que transcurre el tiempo? a ver vamos a ver jóvenes voy a empezar a determinar c y k ¿cuánto vale x de cero? ustedes dicen cuando t es igual a cero este es uno esto es c y esto es igual a cuánto? entonces uno dice si en t igual a cero empecé a observar el número de bacterias ¿cuánto vale x de cero? 10 mil acá está acá está anotado por si acaso se me olvida entonces digo ah pues ya determiné una ya voy ahí voy 10 mil y entonces en este momento el número de bacterias en el tiempo t es 10 mil por e a la k t ahora necesito conocer k pero entonces uno dice regresate ve al laboratorio después de dos horas échate un cafecito ¿verdad? y ve y a ver si es posible que las cuentes y si las cuentas observas cuántas hay ¿cuántas hay? ¿cuánto vale x de dos jóvenes? 10 mil por e a la ¿cuánto? ¿cuánto vale t? acá está x de dos 2k igual a 40 mil igual a 40 mil entonces dice esto implica que e a la 2k es igual a ¿quién? 40 mil entre 10 mil ¿cuánto vale? 4 ahora resuelve estas cosas pero ya no tenemos que detenernos que el logaritmo tiene esta propiedad que la bajo que la subo que no 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 resuelve esta ecuación sacando el logaritmo natural 2k es igual al logaritmo de 4 y k será igual a un medio del logaritmo de 4 y si ustedes tienen ahí su calculadora me pueden dar un valor aproximado de esa constante k ¿verdad? ¿cuánto vale esa constante k? aproximadamente ¿si me van siguiendo jóvenes? vean que interesantísimo lo que están aprendiendo ¿eh? 0 0.79 6 9 bien jóvenes entonces en este momento ya me dicen ahora si ya puedo decirte ¿cuál es la población? ¿cuál es el número de bacterias? en todo tiempo en el que sirva este experimento porque k vale 0.69 t ya que tengo he construido la función ese era mi problema las funciones no me las dan me dan información sobre el comportamiento de sus derivadas y en base a eso se deduce cuál es la forma de la función jóvenes si ustedes me preguntan ¿cuál es el número de bacterias a las 5 de la tarde? ¿cuál sería el número de bacterias a las 5 de la tarde? ¿X de quién? X de 5 a ver calculen X de 5 y vean si después de dos horas hubo 40 mil bacterias imagínense que alguien me diera la respuesta 8 mil pues ¿qué pasó? hubo una enfermedad y se murieron ¿o qué pasó? ¿no? o simplemente creo que me equivoqué esto no concuerda con lo que yo espero que pase ¿vamos bien? vean cuántas bacterias hay a las 5 de la tarde y entonces en ese momento ustedes dicen pues ya sé el comportamiento de qué va a pasar con esas bacterias imagínense si son malignas qué va a pasar con una plaga y todo esto entonces hay que hacer algo bien bien